Bienvenidos a un nuevo video de la huerta de Michael en casa. Hoy estamos con las frutillas, si recuerdan, hicimos un video acerca de como plantar las frutillas, en que plantarlas, las podíamos plantar en maceta y las podíamos plantar también en algo un poco más grande. Queremos contarles que el video acerca de las frutillas que subimos hace unos 3 meses ha tenido muchas reproducciones, muchos comentarios, así que lo que hicimos, lo que vamos a hacer es mostrarles la cosecha que ha dado, ya hemos arrancado, hemos comido algunas y queremos mostrarles como van las plantitas. Y otra cosa, para los que no vieron el video, vamos a dejarle acá arriba el enlace para que puedan quiclear y entrar y mirar el video. Y para los que ya lo vieron, vamos a ir al video, a todos los comentarios que ha tenido el video de las frutillas y vamos a mandarle el enlace para que los puedan ver. Así que, si se acerca un poquito la cámara acá, podemos ir mirando, que las frutillas han crecido un montón. Tiene alguna hormiga, tenemos que ponerle café, lo que podemos hacer es si conseguimos café, podemos ponerle café o alguna ramita de canela también, así como esta, para que corran las hormigas. Bueno, pero ahí vemos que tiene unas cuantas frutillas, ya hemos arrancado otras y por acá tiene más. Si podemos, una sugerencia es conseguir algunas tablitas para ponerle así, para que las frutillas no toquen la tierra, así no se nos echan a perder. Acá, por ejemplo, tenemos que ponerle alguna maderita para que no se ensucien. Vieron que ya están tomando color, por acá hay más. Y esta maceta es más o menos de 40 litros. Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como ocho plantitas de frutillas, vemos que han crecido mucho. Ocho plantitas de frutillas. Tenemos que solucionarle un poquito el tema de las hormigas, porque lo que es una planta dulce para las hormigas las atrae mucho. Entonces, lo que podemos hacer es, como les decíamos, ponerle café, un poco de café entre las plantas, o canela en rama, o molida también. Nos han preguntado en el video de las frutillas, en qué la podemos plantar. Bueno, podemos plantarla en maceta también. Por ejemplo, esta maceta es de 10 litros. Vamos a correrla un poco para acá. Es medio balde. Es de 10 litros. Y vemos que tiene, si nos fijamos, una, dos, tres plantas de frutillas tiene. Y vemos que ya tiene frutillas. O sea que no necesitamos, miren qué linda que está esta florcita. Esta va a ser otra frutilla más. No necesitamos una maceta muy grande para plantar frutillas, para tenerla en un balcón o en nuestra casa, si no tenemos mucho espacio. Miren de este lado acá. Tiene muchas más. Así que vemos que donde tengamos un lugarcito que le dé un poquito al sol, por allá hay otra más chiquita, donde tengamos un lugarcito que les dé un poquito al sol, ya ella va a fructificar y va a darnos unas frutillas muy dulces y muy ricas. Que aunque saquemos unas pocas, igual son unas frutillas muy ricas. Y vemos que acá le ponemos la maderita, para que no toquen la tierra, y se mantengan bien limpias. Así que podemos plantar en maceta, por ejemplo, de 10 litros, vemos que hay tres plantas. Así que si tenemos una macetita así, por ejemplo vamos a mostrarles esta que está acá, que tiene un cibule que tenemos que trasplantarlo. Esta macetita es de unos 3 litros más o menos. Entonces en una macetita así, de este tamaño, podemos plantar una plantita de frutillas. Que va a ser algo así. Vieron, esta es una plantita sola. Va a ser algo así y nos va a dar las frutillitas. Así que podemos plantar en una de estas, una plantita. O si no, en una de 10 litros, tres plantas. O si no, ya más. Acá tenemos como siete plantitas. Y vemos que eran muy chiquitas cuando las plantamos. Les animamos a que miren el video acerca de cuando plantamos estas plantas, hace unos meses atrás. Y vemos que estamos teniendo una muy linda cosecha, aunque no las hemos cuidado mucho, porque vieron que tienen hormigas. Pero también nos han preguntado en ese video, ¿por qué le ponemos arena a la tierra? Bueno, es para que la tierra quede más suelta, porque si vemos la tierra, ahí se nota la arena, está mucho más suelta la tierra. Es una tierra que está bien suelta. Y a las plantas de frutilla le gusta que la tierra esté bien suelta. Bueno, y lo que le decíamos acerca de que para correr las hormigas podemos utilizar café. No es necesario que consigamos café de máquina. Podemos conseguir unos sobrecitos de café, comprar. Y como está haciendo mi señor ahí, le está poniendo. Entonces, eso va a ahuyentar a las hormigas. Y a lo que es un café que no ha sido usado, es más fuerte. Entonces le ponemos todo entre las plantas, como estamos poniendo ahí. Es algo económico y natural. No le hace nada a las plantas, le aporta también nutrientes a la planta, el café. Y aparte de eso, corremos las hormigas. Entonces le vamos a ir poniendo todo por alrededor de las plantas. Nos sirve también para otras plantas. Otras plantas que tengamos con hormigas también le podemos poner. A veces los cítricos, el limonero, un árbol de naranja o de mandarina, también atrae mucho a las hormigas. Entonces podemos ponerle por el tronco. Entonces el olor fuerte del café, ya que es muy susceptible a los solares fuertes, las hormigas, las ahuyenta, porque no les gustan los olores fuertes. ¿Y el agua abre el café? Porque ya tenía café, pero cuando llueve tenemos que prestar atención porque a veces barre el agua, el café lo lava, entonces nuevamente vuelve en la hormiga. Entonces como es algo natural es un proceso que tenemos que irle haciendo cada poquito tiempo. Irle poniendo café. También lo que hacemos, como hablábamos, ¿vieron? Es ponerle unos palitos o unas maderitas para que las frutillas no toquen la tierra. Así no se nos echan a perder, como por ejemplo esta acá. ¿Vieron que esta fea? Bueno, es porque estaba tocando la tierra. Y vemos que si le ponemos así, acá ya le pusimos también, entonces quedan en el aire las frutillas y no tocan la tierra. Eso es también una muy buena idea para cuidar los frutos que tenemos. Y acá ya tenemos un par que estaban maduritas que ya arrancamos. Así que hemos visto dónde la podemos plantar, cómo la podemos plantar, y los animamos a que miren el video de cuando las plantamos. Así ven la relación de las macetas, lo grandes que son. Y que la podemos plantar en una más chica. Queríamos contarle eso. Ya le decimos que si no vieron el video de cuando las plantamos, pueden buscarlo en el canal de la Huerta de Michael en Casa, o agarrar y mirar el enlace que les dejamos al principio de este video. Queríamos contarle eso, y darles las muchas gracias por todas las personas que ya vieron el video de las frutillas, y todos los likes que tiene, todas las reproducciones, y todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.